¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pablo Jesús González Castañeda y en el mundo de la magia me conocen como Pablo de Magic. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21, Risto. ¿Y por qué te presentas a Gotal en España? Me presento a Gotal en España porque tú me dijiste que sí. Porque Dani me dijo que sí, aunque ya no esté. Pero Edurne... Me dijo que no porque me pilló el juego. Hace tres años estuve en la sexta temporada. ¿Edurne? ¿Sí? Yo voy poniendo cartitas y en el punto que tú me digas salto, yo paro. Edurne comentó que me había visto el juego. Pablo, la magia de cerca a veces tiene su riesgo. Una vez que ya empiezo a ver cosas, me saca y no puede disfrutar. Creo que puedes mejorar, tienes ahí mucho material. Pero te voy a dar uno. Bueno, pasada. El juego que vengo a presentar esta noche, llevo un montón de tiempo, un montón de años ensayándolo, practicándolo. Y me presento a Gotal en de nuevo porque quiero el sí de duro. Cuando quieras. Gracias. Pues bueno. Pablo de Mayo. Vamos. Encantado Paula, encantado Flo, que a vosotros no nos conocías. No, pero da igual, da igual. No, no, bueno, yo vengo aquí. Bueno, yo vengo a hacer una cosa que aquí nadie ha hecho. Magia, Risto. Magia de verdad. Vamos a coger la carterita y vamos a vaciarla y vamos a intentar hacer algo. Risto, por favor, examina una moneda de cobre. Edurne, una moneda de china. Paula, una moneda de plata. Y Flo, no me pongas esa cara que después también te vamos a dar a ti participación. Tú tranquilo, ¿eh? Ningún mago, cuando hace magia con monedas, las da a revisar. Y en este caso yo he traído monedas para que todo el mundo podamos revisarlas. Entonces ahora es cuando empieza lo complicado. Edurne, a ver qué tal vas de memoria. Mira, vamos a coger las tres moneditas y vamos a dejar aquí muy claramente la de china y la de cobre. Y te voy a hacer una pregunta, Risto. ¿Qué moneda queda en la mano? No te los quiero poner complicados, por eso te estoy enseñando estas dos. La de plata. Vale, esto al principio es fácil, pero yo voy a hacer un trilero, porque siempre estamos acostumbrados a verlo con cartas. Y yo hoy vengo a demostrar que con monedas también es posible. Muy atentos. Moneda de china y moneda de cobre. Simplemente hay que cerrar la mano, agárrame la muñeca, Edurne. Vale. Y simplemente hay que esperar. Viene la de china, la de cobre y ahí, la de plata. ¡Vamos! Pero, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Mira, con las tres moneditas, cogemos y dejamos la de china, dejamos la de cobre y que se vea súper claro. Risto, ¿cuál tenemos? La de china y la de cobre. ¿Cuál tenemos, Edurne? ¿Cómo? La de china y la de cobre. La de china y la de cobre y aquí la de plata. Cada vez va esto más complicado, Risto, ¿eh? Cada vez más complicado. Pero mira, 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 mira. Vamos a coger la carterita y tú misma, Edurne, vas a coger la moneda de cobre, la moneda china y me gustaría que la introdujeras dentro. ¿Cuántas monedas hay dentro, Risto? Dos. Dos. Dos, bien, Risto, bien, bien. ¿Y cuántas monedas quedan encima de la mesa? Una. Pues mira, no se lo perdáis, a cámara lenta. Una, dos y tres. Y aquí viene china y cobre y aquí efectivamente la moneda de plata que quedaba, por supuesto. Pero se puede repetir, se puede repetir. Si cojo las tres monedas, cierro y saco la moneda de plata, Risto, ¿cuál queda en la mano? La de cobre y la de china. Mira, más cerquita imposible, Risto, ¿eh? Una, dos y tres. Y de esta forma es como las monedas van viajando de una mano a otra. Claro, claro, que mucha gente, que mucha gente me pregunta, me pregunta si cogen las dos de cobre y china, las dejas en la mano. Y aquí tienes la de plata por ambas caras, Paula, no te lo pierdas. ¿Estás bien, Paula? Yo estoy flipando, venga. ¿Y la de javo, cuál queda? La de china y la de cobre. Pues mira, y de nuevo, el viaje. Pero espera, 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 que ya para darle el gran final, ¿te has traído los polvos mágicos, Risto? ¡No! Pues yo, mira, Flo, te los voy a dar los polvitos mágicos. Así que toma los polvitos mágicos y para ti, Yara, espárselos a distancia, ponle imaginación, Flo. ¡Ay, pero nos copas! Más imaginación. Vale, vale, y ahora no te lo pierdas, porque yo hace tiempo necesitaba transformar las tres monedas en plata, pero nunca pude. Y me gustó mucho una frase que tú decías. Solo fracasas cuando dejas de intentarlo. Y esta vez, yo no he dejado de intentarlo. Plata, plata. ¿Qué? Y plato. ¡Ostras! ¿Le diste un no? ¿Le dijiste que no? ¡Muchísimas gracias! ¿En serio? ¡Encantada! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Porque he acabado con tres monedas de plata, pero este número es de oro. Pablo, mira que llevo temporadas al lado de Durne, tratando de pegarle algún zasca, pero el mayor zasca que se ha llevado en Gold Talent se lo has dado tú. Totalmente. Yo era lo que te iba a decir. Si te dije en su día que no, sería por algo. Me dijiste, la magia de cerca siempre tiene sus riesgos. Sí. Y yo he venido para demostrarte que conmigo no las tienes. ¡Muchísimas gracias! Muy bien. Es que no eres capaz, no eres capaz de admitir un error. ¡No! ¡Ni uno! No, pero es que no es un error. Y no sirve para que mejoréis. Claro. Y para que vuelvas a Gold Talent y hagas lo que has hecho esta noche. Gracias por volver, gracias por este tanda, porque ha sido numerazo. Muchas gracias. He flipado, Pablo. O sea, normal que me hayas preguntado que si estaba bien, porque la cara que debía tener era un poema. De verdad, enhorabuena. Eres buenísimo. ¡Buenísimo! Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Pablo, lo que nos has demostrado aquí es un ingenio tremendo y la coreografía ha sido perfecta. O sea, has dejado una vacilada que es que eres un crack. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, has hecho lo más difícil, que es demostrarle a un jurado de Gold Talent que se ha equivocado, aunque no lo reconozca. No me he equivocado. Has hecho además un número de magia sin chapa del mago. Y lo más importante, has cogido un número clásico y con tus 21 años lo has modernizado a base de simpatía e ingenio. Para mí es un sí. Pues él venía por el sí de Durne, pero también se lleva el de Risto. Gracias, Risto. Muchas gracias. Pablo, para mí también es un sí. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Pero solo, solo, solo un sí. Solo un sí. Esto se va a quedar solo en un sí. Escúchame, que yo me desmayo aquí, Flo, ¿eh? El caso de Pablo es el caso que Got Talent se preocupa de hacer, que con un no, si tienes talento e inquietud, evolucionas y vuelves a por un sí como el mío de esta noche. Tengo que decirte que la magia de cerca se puede ver. Creo que es diferente. ¿En serio? ¿En serio? ¡Que no ha sido el caso! ¡Para mí es un sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí está! El sí de Durne ha venido a buscarlo y se lo lleva. Muchas gracias. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!